La noble promesa de Peso Pluma antes de llegar a la fama En el mundo de la música las promesas suelen ser tan efímeras como la fama misma pero hay ocasiones en que las palabras dadas en el pasado se convierten en el cimiento de una lealtad inquebrantable Este es el caso de Peso Pluma quien antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mexicana hizo una promesa que cambiaría su vida y la de su mejor amigo para siempre Peso Pluma cuyo nombre real es Hassan Emilio Cabán de la Ija se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de miles de fanáticos con su estilo único y su voz inconfundible pero detrás de su éxito y su fama hay una historia de amistad y lealtad que pocos conocen En una reciente entrevista para un reconocido medio el intérprete de Ella Baila Sola abrió su corazón y reveló detalles sobre una promesa que hizo hace años mucho antes de que las luces del escenario lo alumbraran Durante la entrevista la periodista Iracema Torres sacó a relucir la importancia de la lealtad en la vida de Peso Pluma mencionando una promesa que el cantante hizo a su amigo y también cantante Casiel Núñez Según Peso Pluma ambos acordaron que quien alcanzara la fama primero ayudaría al otro a subir Esta promesa sellada en los inicios de sus carreras se convirtió en un pacto de apoyo y solidaridad Confesó Peso Pluma mostrando un lado humano y comprometido que rara vez se ve en el mundo del espectáculo Casiel Núñez, el amigo al que Peso Pluma se refiere con tanto cariño, es un joven talento de Guadalajara conocido por su trabajo en el género de los corridos Casiel Núñez y Peso Pluma se conocieron a través de amigos en común y rápidamente formaron una amistad basada en la música y los sueños compartidos Juntos han interpretado canciones como Rosa Pastel y Lagunas temas que forman parte del álbum Génesis de Peso Pluma El impacto de esta amistad se materializó de manera significativa cuando Núñez se convirtió en el primer artista firmado por el sello Double Pure Records, propiedad de Peso Pluma Este sello que nació con la intención de impulsar a nuevos talentos es un testimonio del compromiso de Peso Pluma con su promesa y su deseo de retribuir el apoyo que él mismo recibió al inicio de su carrera Antes de alcanzar la fama la vida de Peso Pluma no fue fácil trabajó como mesero en Nueva York y como obrero en Los Ángeles esforzándose día tras día para cumplir el sueño de convertirse en cantante Estas experiencias lo formaron y le dieron la determinación necesaria para triunfar en la industria musical Esta noble promesa es una inspiración para todos una prueba de que los lazos forjados en la lucha por un sueño pueden ser inquebrantables y sobre todo un recordatorio de que el éxito compartido es el mejor tipo de éxito ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales